Farmacia Albizu nos recibe en su local de Uruguay 554 y en esta oportunidad Edi nos tiene preparado toda la línea de Ipsa y Loran, bueno no toda la niña pero sin definitiva la parte de sueros que como hablábamos atrás de cámaras es algo muy requerido últimamente por muchas mujeres y hombres también porque no y muy utilizado y bueno Edi nos va a contar un poquitito de qué se trata toda esta línea de sueros de Ipsa y Loran. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, te comentaba hace un rato que hoy por hoy todos buscamos algo acuoso que sea liviano, que sea fácil de aplicar, que no quede película grasa y que realmente sea efectivo entonces te quería comentar que Ipsa Loran tiene sueros, tiene texturas sueros, son cuatro viene, digo, para cada necesidad tenemos unas respuestas, realmente son efectivos, son re lindos de aplicar y tenemos por ejemplo en el caso de la persona que se sienta que tiene líneas, que tiene falta de agua en ese caso usamos el suero que tiene hialurónico que lo pueden aplicar tanto de día como en la noche hay gente que de día por ejemplo usa pantalla, bueno, debajo de la pantalla utilizaría ese suero hialurónico hay personas que tienen manchas, que están muy pigmentadas, viste, que después de los 40 que se empieza con el, con este, que empieza toda esa etapa de la menopausia, se empieza a pigmentar la piel bueno, en ese caso tenemos el glicólico, que es un despigmentante entonces también es una necesidad que nosotras tenemos y es una solución que nos da Ipsa Loran con la aplicación del suero de glicólicos después tenemos un producto que realmente es precioso, que es el suero I que es un, viste que esta zona, no hay muchos productos que ataquen esta zona de todo el cuello exactamente, entonces, y porque realmente nosotros tenemos, vamos perdiendo esa I entonces, viene ese producto para que nosotros lo apliquemos tanto en el día como en la noche hay gente que usa otro tratamiento, no importa esos son sueros que van como primer producto y después usarían su tratamiento que están acostumbrados y tienen otro producto que realmente es muy buscado, que es el que tiene vitamina C los sueros con vitamina C, viste que se usan puntual un mes, dos meses, tres meses y se descansa y se descansa en ese caso es, la vitamina C la usamos como antirradicales libres como para aportar luminosidad, para fortalecer los tejidos realmente, después de un verano, con mucho calor, que transpiramos mucho necesitamos como que darle ese otro aporte de vitaminas está muy bueno e incluso los pueden combinar también no tienen por qué ser uno solo, lo pueden combinar así que digo de acuerdo a las necesidades de cada uno y por ahí para aquellas personas que no conocen muy bien o nunca han probado los sueros les contamos que es una textura muy liviana yo misma probé en la mano recién uno de ellos y es una textura liviana nada pesada podemos aplicar después, como tú dijiste la pantalla solar sin ningún tipo de problema porque se absorbe fácilmente y se queda muy mitigado con la piel de uno exactamente, es así y ya te digo nuestro clima también viste que en Salto siempre estamos con un clima muy húmedo entonces no nos gusta mucho usar crema los sueros se absorben enseguida así que realmente digo hay que empezar a probarlos hay que empezar Farmacia Albizu les propone entonces toda esta línea de Yves Saint Laurent que es divina realmente así que tienen que aprovechar porque hay para todos los tipos de piel y para todos los tipos de necesidades y por supuesto que como siempre las expertas aquí en Farmacia Albizu las van a asesorar de la mejor manera muchísimas gracias Edi como siempre por recibir las sugerencias comerciales bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes y estamos a las órdenes y estamos a las órdenes